Buenas noches, bienvenidos sean todos, damos las gracias a Dios primeramente por permitirnos llegar a ustedes. Queremos dar la bienvenida especial al eminente cirujano, el Dr. Luis Espaillat, el hombre en la mano de seda y no es rafle. Le damos la bienvenida, se una a nuestra mesa de trabajo, el Dr. Luis Espaillat, esperen pronto colaboraciones con ese personaje. El Dr. Luis Espaillat es un conocedor al dedillo de lo que es la tiguerocracia, pero a más alto nivel. Allá es la tiguerocracia de altura. Luis Espaillat, bienvenido mi hermano. Asimismo, le damos la bienvenida a Julio Marcelino. Julio Marcelino, mi hermano, estás en tu casa, bienvenido eres. Y ya estamos preparando ese trabajo de los hermanos Templa. Estamos visitando lo que es las bóvedas, donde descansan los cuerpos de ellos, las propiedades que tenían. Y un sinnúmero de historias que yo conocí de cerca. A Tony Templa, a Rudy, yo lo conocí de cerca. Eso viene por ahí Julio Marcelino. También queremos dar gracias especiales al maestro de ceremonia, licenciado Juan Carlos Tamares. Licenciado, muchas gracias por el elogio y eso nos da la señal de que lo estamos haciendo bien. Recuerden que si usted quiere llegar a Taxi Cell y debe llamar 788-4000, Taxi Cell, buque insignia de los Minas. Señores, y vamos a darle continuación a la segunda parte de los Minas Leña, 1993, a fuego y sangre. Vamos a hacer ya lo que es la segunda parte. Eso trata los Minas Leña, a fuego y sangre. Usted se preguntará por qué ese título. Porque lo logramos así. Todo es un sacrificio. Aquí no han regalado nada. En la variada de los Minas, todo es con sacrificio que lo hemos conseguido. Entonces queremos llevarles estas historias para los jóvenes que vienen caminando ahora, que vienen caminando ahora y que nosotros ya le allanamos el camino. Todas las vicisitudes que pasamos para que los Minas estén donde está hoy. Llevamos ese equipo de baloncesto a la altura. Lo hicimos grande. Saludos para Quinquín en Catanga. Quinquín, mi hermano, fiel seguidor mío. Entonces, los Minas obtuvo su franquicia como tal en el año 1987. Pero ya veníamos luchando desde el año 84, reclamando, insistiendo. Ya nos consiguen la franquicia en el 1987. Ahí debatimos con los equipos de San Carlos, Mauricio Bay, Los Prados, San Lázaro, Naco, Arroyo Hondo. Un sinnúmero de equipos. Y allí optamos y llegamos al segundo lugar. Fuimos subcampeones. Bueno, llegamos a la final con el equipo de San Carlos. De por ahí que comienza la rivalidad entre ambos equipos. ¿Qué sucede? En el 1987 teníamos en el Quintecto a Víctor Hansel, teníamos a Chum Mercedes, teníamos a Héctor Reynoso, teníamos a Roberto Abad, Roberto Abad. Sí, teníamos a Chicho Civilio, teníamos a Ney González que daba mucha piña, Ney González. Mi hermano Ney González. Entonces, teníamos, que yo no sabía este dato, me lo dio Monchi, el zorro de plata. Monchi me dio este dato. Teníamos a Jay Payano también, Jay Payano de San Pedro de Macorís, que fue director de deporte en los gobiernos de Leonel Fernández. Era de San Pedro Macorís y luego jugó de San Lázaro. Pero me dicen que en el primer año de los minas él estuvo ahí. Y el dirigente de la tropa lominera, de los universales de los minas, era Osirio Duquela. Osirio Duquela. Entonces, ¿qué sucede? Los minas ha sido un barrio que ha sacrificado mucho para los minas lograr esa escuela que tiene en el club. Fue bajo protesta también. Eso era un solada ahí con una pared solamente. Y Torben Jaque, que le pedimos a Dios que le regrese su salud, que está un poco delicado de salud. Estuvimos por el club hoy y me di en esa mala noticia, que Torben Jaque está un poquito delicado de salud. Pero esperamos en Dios que se recupere. Entonces, Torben Jaque y su hermano Hilario Jaque, que fue director del ADP, que encaminan una lucha para lograr lo que es la escuela. Pero ¿qué sucede? Para esa fecha, era ya los 12 años de Balaguer, la dictadura de Balaguer, de aquellos sangrientos 12 años. ¿Qué sucede? Allí muere una persona, miembro destacado de ese club. Un municipio de los minas llamado Rafael Lara. En honor a Rafael Lara, es el nombre de la escuela que hay ahí, Rafael Lara. Rafael Lara, para todo lo que son de los minas, los que no saben, era hermano del famoso Jordan, Jordan donde venden las cervezas. Hermano de José Pajita también, José Pajita. Hermano, me parece que le decían Chichí Pajita, era al difunto. A Rafael de la Rosa Lara le decían Chichí Pajita, sí. Y un ser número de hermano, el Charlie también, una familia muy conocida, fundadora de los minas. Ahí viene el nombre de la escuela. Entonces ya nosotros logramos eso. Allí se impartían clases folclóricas de Mangulina con el maestro Pedro Pablo. Bomba, alias Bomba. También se impartía lo que es artes marciales. O el maestro Rijo, el maestro Rijo, un indecito chiquito que pegaba unas patadas allá arriba. El maestro Rijo. También impartía baloncesto Marino Mercedes. Yo practiqué con él en el minibásquet. También este muchacho, Torben Jaque, ya lo dije, pero a los primeros, impartía baloncesto. Y ahí daban un sinnúmero de disciplinas deportivas. Ahí en el club los minas, muy tradicionales. Entonces, volviendo ya a lo que es, para que la nueva generación vea todo lo que transitamos. Volviendo ya a la celada del año 91, que nos prepara la fanaticada de San Carlos. Nosotros, un sinnúmero de rufianes, un sinnúmero de rufianes, nos espera en lo que es la París, con la 27 esquinas Jacinto de la Concha. Allí nos atacan despiadadamente. Le partieron la cabeza a un sinnúmero de personas, cortaron personas. Yo me libré milagrosamente, porque venía en una ventana, pero venía del otro lado. Y me lancé de la guagua. Y me refugié en lo que era Casa de Cambio Chicó. Casa de Cambio Chicó, ahí en la 27, con casi Jacinto de la Concha. Y seguí más adelante, entonces me encuentro lo que es el parqueo del hotel caribeño. El caribeño. Allí me refugio, porque había una lluvia de piedras y botellas. Bueno, pasa eso. Más adelante, yo me junto con mi compañero por el área de la Jacuba, la 27 con Jacuba, por ahí. Donde está lo que es hoy transporte espinal. Y eso pertenece a Villa Francisca. Recuerden que por ahí lo que era, había tiendas, estaba Plaza Lama, estaba Calzado Isa. Eso era comercial. Entonces, uno no tenía donde meterse, porque si es residencial, uno se mete para una casa, se introduce en una casa, se aguarece ahí. Entonces regresamos a los minas. Ya lo que es un deporte ya se está tornando peligroso. Entonces, ya comienza lo que es el tigreaje de los minas a involucrarse y a escuchar. ¿Pasó esto? ¿Pasó lo otro? Ah, vamos para allá, no te apures. Cuando nos tocó el siguiente juego con San Carlos, que fue como cuatro días después. Fue con Mauricio Bayer el siguiente, luego con San Lázaro, pero como cuatro días volvimos a enfrentarnos a San Carlos. Y exactamente en la noche. ¿Qué sucede? Todo el mundo fue preparado, armado, porque ya no habían sorprendido. Y unos jóvenes que uno no analizaba, yo mismo si eso me sucede ahora, lo que hago es esto, mire, me voy de ahí. Pero no, unos jóvenes con la adrenalina, ah no, me voy al mar, voy a ir para allá, falta de experiencia. ¿Qué sucede? Ya hay conglomerado, hacemos, nos aglutinamos un grupo de jóvenes y tigres y gente que estaban en problemas. Entre ellos estaba Juto Soto, el difunto Juto Soto, un moreno alto, el que era cobrador de la Ruta 40, luego fue taxista. Entre ellos estaba Bien Bolocón, que fue control, la bomba de los minas, Bien Bolocón, control de la Ruta 40. Ya imagínense usted, Bien Bolocón, un entregado. El difunto Ignacio, hermano de Miguelón, otro entregado también. Estaba Félix Pompín, el herrero, un rubio él, que tocaba el sincero allá. Estaba Dante, estaba un indecito que se llamaba Jorge. Estaba un muchacho de Villafaro, un alto él, que era guapísimo, no sé cómo se llamaba. En fin, nosotros formamos un grupo para defendernos. Y a la vez llevamos instrumentos, cornetas de esas de camiones, las quitábamos a los camiones que dejaban en la maternidad, parqueados ahí en el comedor, y le poníamos un tubo plástico. Y allí sonaba eso como una corneta de verdad, sin cerros también. Bien, ahí comenzamos disfrazados de músicos y de anfitriones. Ahí introducíamos los punzones para repeler los ataques de la fanaticada de San Carlos, un grupo de rufianes traicioneros. Pero, ¿qué sucede? Cuando llega el encuentro, ya yo mencioné quién estaba, pero se añadía un sinnúmero de tigres, Martín Botafuego, Cocoy, me parece que fue ese juego, un sinnúmero de tigres, tigres de todos los condados de aquí en los minos. Cuando el juego se termina, esa noche ganó San Carlos, apareció un personaje que había escuchado lo que había sucedido, y se mantenía callado. Ese personaje le llamaban Pavito, todo el que es de Lomina sabe, Pavito, un blanquito. No he vuelto a saber más de él, supe que se fue para Estados Unidos hace mucho. Él vivía en la carrera A2, donde estaba el Instituto de Inglés Santo Tomás Aquino. Esa es la calle que entra frente a Conani, Marcos Rosario, esa calle que entra frente a Conani, los minas. ¿Qué hace Pavito? Entonces, nosotros, el público de los minas, teníamos la salida por el West Side. El West Side, eso es por el oeste, a los que no dominan el inglés. Entonces, San Carlos tenía su salida por el East Side, eso es por el este, para los que no dominan el inglés. ¿Qué sucede? Allí Pavito se para en la puerta, junto a Ignacio. Ignacio con una bandera disfrazada, pero era un tubo que tenía la bandera. El palo de la bandera, en vez de un palo, era un tubo de hierro. Y allí, Pavito se para en la puerta, y todo el sancarleño que venía saliendo, es cortado por Pavito. Con un puñal, colneta. Un machetico, le decían colneta. A los tigres que usan alma blanca, ¿saben? Y se paró en la puerta, y cortó como a ocho o a nueve hombres. Ignacio por su lado, eso es saliendo ya cuando se acabó el juego. Eran como las diez y media de la noche. Ignacio por su lado, afalió como a diez o a doce. Ignacio era un tipo así, guapo. Ignacio por su lado. Y de palpajar lo que es el coro de San Carlos. Esa dos gente. Esa noche, recuerden que en el Palacio de los Deportes, había un destacamento, todavía está ahí. Esa noche apresan a Pavito. Cuando él venía saliendo, porque eso era boscoso, ahí había muchas matas, pero él le dio tiempo a botar el arma. Pero Pavito es apresado. Pero, ¿qué sucede? Ellos se adelantaron, porque el plan no era ese. O sea, ese plan lo hicieron entre ellos dos, sin decírselo a nadie. Entonces, ¿qué sucede? Pavito es apresado. Y es llevado a prisión ahí. Los que cortaron y hirieron, fueron llevados al hospital, que está en frente del Palacio de los Deportes. el hospital militar, el hospital de la Fuerza Armada. Pero, ¿qué sucede? Ya nosotros hubiéramos avanzado, con nuestra avanzada de ataque. Bien, Morlocón, Escuto, yo, Dante, Felipe Pompín, un sinnúmero de Catanga, que yo no conocía, de nombre, un sinnúmero de la calle La Fe, ahí estaba José, también la tabla, la tabla, ¡Uf! Cuánto machetazo dio la tabla ahí, en ese Palacio de los Deportes, Dios mío, se me olvidaba, el que más presente tenía, la tabla fue que dirigió, una avanzada, José, un morenito, que era guapísimo. Voy a preguntar por él, que tengo mucho que no lo veo, uno que tenía un Kelly, un indiesito, siempre estaba en la calle 4, por ahí. Esa gente, bien, botellazo y cortado. Entonces, nosotros íbamos en una guagua, porque el puto era, era, chofer de guagua, bien, bolocón era el cobrador. Llevábamos una guagua preparada, de tigre, todos armados. ¿Qué sucede? Cuando llegamos a la Plaza del Quezal, eso está al lado del Colegio Don Bosco, en la Plaza del Quezal, justo detiene la guagua, y viene un grupo, como de 10 sancarleños o 8. Entonces, nosotros nos precipitamos, y le entramos a ese grupo, a tablazos, batazos, botellazos, lo mismo que nos hicimos. Inclusive, lo teníamos, llevábamos dos secuestrados de rehenes, y lo bajamos, hasta allá, hasta las asintos. Cuando llegamos a las asintos, ahí no hallamos a nadie, 27 con asintos, y ya usted sabe, hubieron herido, partido, lo mismo que nos hicieron a nosotros, nosotros se lo hicimos a ellos. ¿Qué sucede? Se armó ya el corre-corre, ya nosotros dijimos, venimos a los Minas, victoriosos, no porque el equipo hubiera ganado, sino porque nosotros, nos hubiéramos desquitado, las heladas, que no habían hecho anteriormente. Ahí es que se inicia la guerra sangrienta. ¿Qué sucede? Nosotros comenzamos a celebrar, donde Maíta es por fría, un cuartico que tenía Maíta, de vender cerveza, que era en la calle Altagracia, esquina Carrera A2, esquina Carrera A2. Allí estábamos bebiendo, celebrando lo que hicimos, porque siempre y cuando uno venía al Palacio de los Deportes, y nuestra franquicia ganaba, habían equipos de sonido, lo que llaman Disco Live, lo que llaman Disco Live, equipo de sonido, ahí departíamos. Cuando ganábamos, eso era un toque de queda, del barrio interno se unía. ¿Qué sucede? Ya vamos al segundo juego, después ya, ellos no dieron a nosotros, nosotros a ellos, ya vamos al tercer juego, ya nos enfrentamos a San Carlos, como una semana después, o dos de noche también. ¿Qué sucede? Íbamos preparados, como dije ahorita, vuelvo y les reitero, el quinto centenario, estaba siendo reconstruido, acuérdense que era el año 91, y el 92, el descubrimiento de los 500 años de América, por eso estaba el quinto, reparación que no existía. Al tercer juego, ¿qué sucede? Nosotros íbamos preparados, pero en vez de ser emboscados por los fascinerosos, los rufianes de San Carlos, quien no espera, pero del lado de Villa Francisca, es una patrulla, que era un jeepcito que le decían el jeepón, el jeepón en esa época, que era un jeep cerrado entero, que te metían ahí, tú nada más veías por una rejita que había, en el lado de Plaza Isa, por ahí, ya Villa Francisca, nos agarraron a todos, había muchos armados, los agarraron armados, otros no, el caso mío, yo voy a hablar por mi caso, yo no estaba armado ahí, ahí me detienen, deme su cédula ciudadano, se la muestro, cuando el policía ve mi cédula, y ve que dice los minas, dice dale entrada, ahí nos llevan a un grupo de hombres, detenidos, que sucede, allí, yo en el destacamento de Villa Francisca, detenido como a las 10 de la noche, ya eso era para el otro día, allí conozco, yo detenido ya, hago amistades con Melido, Melido, estaba detenido ahí, quien es Melido, Melido es, un personaje de Villa Francisca, que fue quien le dio muerte, a Sofoque, al dueño de la discoteca Sofoque, me parece que se llama, ah Jason, perdón, Jason Sofoque, Melido, Melido y yo, somos amigos desde el 91, Melido, que sucede, hicimos amistades ahí, también conocí, también conocí, a el mago, que estaba ahí, guardando prisión, por un atraco, que había hecho, eso es un sinnúmero, de tigres de Villa Francisca, que hay ahí adentro, pero, Villa Francisca, se mantuvo neutre, le doy las gracias, a Villa Francisca, y el tigre, traje de Villa Francisca, que no tenía equipo, no se metía en ese problema, ni defendía a San Carlos, ni defendía a los Minas, pero nos daban aguadecimiento, allí yo conocí, al mago, al que estuvo en el caso del senador, que sucede, yo soy una persona, que soy, bien amistosa, bien amigable, mucha gente me dice, nene, pero como que tú conoces, tanta gente, de esas historias que tú haces, tanto tiempo, bueno, yo soy un personaje, que soy sociable, tengo la versatilidad, de sentarme, en un café, a tomarme un café, al lado de Dani 45, saludarlo, como está usted, por decir un nombre, como está usted, mi hermano, ese café yo lo pago, yo, yo lo sé que un café, no importa, saludarlo, sin ver con lo que él hace, ni a qué se dedica, no vemos mi hermano, pero también me puedo sentar, con el padre Alegría, en una mesa, a departir lo que es una hostia, y a ponerle, su ofrenda, sin tampoco, interesarme, en lo que haga el padre, yo, sigo mi vida normal, por eso tengo muchas amistades, allí hago buenas amistades, en Villa Francisca, ya yo haré otra historia, sobre eso, yo me metí al cañón, a bailar, a zona fría, al aplauso, conocí un sinnúmero, de muchachos, ahí, que son amigos míos, todavía, entonces, qué sucede, vámonos ya, al año 93, ya, llega el año 92, ya inauguran el quinto, ya nosotros, por el área Villajuana, pasábamos, bien, todo bien, Villajuana, siempre fue amigo de nosotros, esa franquicia, siempre nos apoyó, y nosotros a ellos, Villajuana y los minas, nunca tuvieron conflicto, qué sucede, ya nosotros, seguíamos heridos, con San Carlos, nosotros llegamos, en la rivalidad, que teníamos, que gracias a Dios, gracias, que no hubo muertes, la rivalidad, era tan grande, que nosotros, llegamos, a partir un jugador, un jugador, fue herido, un personaje, de los minas, que me voy a reservar el nombre, con una caja de bola, una bola de esa, de jugar, y llevo un tirapiedra, oculto, porque ya nosotros, éramos sometidos, a una riquicia, férrea, cuando llegaba, la barriada de los minas, duplicaban la vigilancia, y era uno por uno, revisado, la corneta, la volteaba, la visada, y revisado, y le, súbase la camisa, esto, y por las medias, había una vigilancia, férrea para nosotros, entonces, ese muchacho, cuando un juego, con San Carlos, con su tirapiedra, parte, a Espinal, un tirador, de tres, de San Carlos, Eliezer Madrigal, Mauricio Espinal, Mauricio Espinal, no, no, creo que fue, Eliezer Madrigal, Eliezer Madrigal, perdón, fue partido, ahí en la frente, eso fue apoteoso, con un huidero, eso sí, esa noche, la policía, se dio fiesta, dando palo ahí, y agarrando jóvenes afuera, oiga, dónde va la rivalidad, un jugador, lo llegamos a partir, otra cosa, que hicimos, también, la camada de Martín Botafuego, Martín Botafuego, que era del área del barrio Puerto Rico, tenía en mente, meterle presión psicológica, a un ampaya, que vivía en el barrio Puerto Rico, muy conocido, uno de los hermanos Lapay, no Edi Nieto, yo ahora mismo, no me acuerdo, el nombre de él, un morenito, el apellido Lapay, es una familia deportista, entonces Martín Botafuego, y un grupo de delincuentes, lo estaban acechando, cuando él salía de su casa, que iba para el palacio a pitar, porque no tenía acá, un simple árbitro, no tenían carro, ni motor, ni nada, él se iba cogiendo carro, normal, pero se iba vestido de civil, y allá se ponía su uniforme de ampaya, ¿qué sucede? eso no se llegó a dar, porque ese ampaya, los hermanos Lapay, eran muy queridos, en el barrio Puerto Rico, entonces, intervinieron unos personajes, y le dijeron a Martín Botafuego, no, no, no Martín, eso no se puede hacer, pero nosotros teníamos en mente, hacer eso, y un sinnúmero de cosas, otra cosa que sucedió, en un juego, Evaristo Pérez, Evaristo Pérez, en el gran centro de San Carlos, agarró a Ney González por aquí, lo agarró por el cuello, lo desaparcaron, ¿qué sucede? cuando termina el juego, ganamos ese día, estábamos bebiendo ahí, como nos poníamos en el club, en el club min, a celebrar, y yo veo que Ney está aparte, pensativo, digo, Ney está planeando algo, y mucho, de los fanáticos relajando, de antes Ney, esto, lo otro, y el callado, que sucede al siguiente juego, porque a Ney lo metían ocasional, Ney no era quinteto, Ney lo metían, cuando había que presionar a alguien, cuando había que presionar a alguien, porque era bien rudo, al siguiente juego, que nos tocó con San Carlos, Ney está jugando normal, y en una, Evaristo Pérez le pasó por el lado, sin tener roce ni nada, y que hace Ney, Ney le propina una galleta, Evaristo Pérez, y ahí se arma el de no temené, que sucede, se arma un problema entre los jugadores, sacan a Ney del partido, fuera del partido, pero que pasa, nosotros, en el público, comenzamos a tirar lo que es, bote de romo vacío, vaso de con hielo, falta bronzillo, que sucede, allí, viene una camada de policía, de más de 20 policías, y agarran a Ignacio, que Ignacio estaba pegado, en la malla ciclónica, recuerden que había una malla ciclónica, moviéndola, estaba Ignacio, por derribarla, Ignacio era un tipo así, le cayeron más de 20 policías, bueno, la primera vez que yo vi, que les rompieron una macana, a una gente, fue a Ignacio, Ignacio levantaba a los policías, como si fueran de juguete, y lo tiraba, pero no pudo, porque se le añadieron más, tiraron por el radio, y del destacamento subieron, a Ignacio se lo comieron, lo llevan preso, porque había un destacamento, como yo dije ahí, y así sucedieron, un sinnúmero de cosas, y ese año, nos hicimos campeón, vamos, a dejarlo, con unas imágenes, de lo que fue, el partido, unas imágenes, que tenemos por ahí, vamos, vamos, vamos a los tiros libres, uno de antigua, el mismo que es López, el titulador, el bajo porcentaje, lo van a ser libre, y nos demostró, la que toda la vuelta es un lugar, vamos a ver cómo lanza, Junio, quedan 14 segundos, viento para todavía, un parque igual, vamos a ver, vamos, Junio de antigua, en la línea de tiros libres, con todo el público en contra, Miren eso señores, eso es algo apoteósico, yo me erizo cuando veo eso, me erizo de verdad, cuando veo eso, Jesús Santísimo, miren eso señor, gloria a Dios, Jesús Santísimo, nunca se había visto así el palacio, a capacidad, ese glorioso equipo de los Mina, está con nosotros, y tú el que les fue la verdad, con esta 79, increíble juego, vamos a pedir la protección aquí, tenemos hoy, Mayita, ese canazo Mayita, creo que, él comió un error, cuando no fue, a defender la pelota, me pude irme, me pude irme, me pude irme, entonces, mi habilita, entonces me la dejó un poquito para acá, me pude tomar el lance, usted como presidente, la noche, el año pasado, no me he seguido, cuando se adelantó, regresa a su casa, y el fin da con un super sonso, la primera morona, a los días, me pude irme, lo que esísimo, es lo más grande que yo, es mi muerte, porque es mi barrio, y creo que, nosotros nos merecemos.